Amén, gloria a Dios, gloria a Dios es una de mis películas favoritas en la busca de la felicidad no Bueno pues buenas tardes a todos, feliz domingo, feliz día del Padre me siento muy contento no solamente porque soy un Padre Pero sabemos que tenemos el Padre Celestial que es el que los cubre, es el que los apapacha, es el que los ama Es el que está en todos verdad, no hay otro lugar más feliz de estar aquí en la casa del Señor verdad Cuántos están contentos en esta tarde, amén, amén Antes de abrir me gustaría yo sé que ya lo hicieron temprano pero quiero orar por todos los caballeros Por todos los hombres que son padres y se pueden levantar en este momento, se pueden poner de pie Sé que temprano el hermano David verdad les dio un pequeño palabra pero yo quiero orar por ustedes Esa es la gran diferencia yo siento que nosotros como los hombres necesitamos también que orar verdad Orar porque tenemos no solamente una carga especial tenemos también responsabilidades verdad Todos tenemos responsabilidad si o no bueno pues voy a orar por ustedes pero quiero dejarles saber Gracias por ser ese Padre, por ser cuidadoso en sus casas, en sus hogares, por ser el sacerdote de sus casas Por ser el ejemplo a sus hijos porque sus hijos vienen aquí a la iglesia es porque ustedes No porque ustedes los obligaron sino por la simple falta que ellos llegaron aquí fue por el amor de Cristo Que miró sus hijos en ustedes quiero dejarles saber gracias por ser un buen esposo Por ser un hombre de Dios, por ser un buen ejemplo a sus hijos de siempre y cuando nunca bajan la guarda Porque siempre ustedes tienen a Cristo, tienen a Dios en su presencia y lo más precioso es que Ustedes tienen un techo bajo verdad que Dios les dio pero también ustedes son proveedores de su familia Cuando el cansancio llega Dios le da el descanso en ustedes amén Vamos a orar y todas las hermanas que están aquí por favor extienda sus manos a los caballeros, a los hermanos Vamos a orar padre te damos gracias bendito santo gracias por todos tus hijos que están aquí señor Estos son guerreros padres son personas que son valientes a tu presencia padre Señor te pido en este momento un mensaje especial para todos nuestros padres padre Te pido señor que los llenes de fortaleza, llénalos padre hay momentos de angustia, hay momentos que están cansados padre Ya sea por sus trabajos pero tú eres el Dios que tú llenas corazones, tú eres el Dios que tú prevalece a sus almas Tú eres el Dios señor que tú le das las fuerzas para que ellos puedan seguir adelante padre Mis oraciones padre amados están en ellos padre para que ellos puedan seguir adelante señor Padre que ellos no se desvíen padre que ellos sigan continuando tu palabra señor Para que ellos se puedan edificar padre señor dale la responsabilidad para que ellos puedan cuidar sus familias Sus hogares padre señor para que ellos puedan estar en alerta en toda posición padre Te pido señor que le des un descanso, refresca sus mentes, refresca sus mentes padre Señor te pido en este momento que sean fortalecidos en tu presencia padre Dale señor esa fuerza para que ellos puedan seguir adelante padre Señor tú eres un Dios cuidadoso y respetuoso que tú miras a tus hijos Sabes padre lo que ellos necesitan de ti padre Gracias espíritu santo en este momento señor dale fuerza poder dominio Dale valentía para que ellos puedan seguir adelante Te damos gloria y te damos señor toda la honra para ti señor En el nombre poderoso Cristo Jesús de Nazaret y su pueblo dice Amén gloria a Dios quería leerle a los hombres Es un versículo verdad en Josué capítulo 1 versículo 6 Rápidamente antes de seguir en la predicación Dice aquí su palabra se fuerte y valiente Porque tú tú harás que este pueblo herede de la tierra que prometí a sus antepasados La palabra de Dios dice se fuerte y valiente Verdad ustedes son los herederos de su familia de las generaciones Las descendencias que vienen encima que lo que quiere decir Cuando Josué Dios le dio esta profecía claramente lo está declarando Que somos responsables verdad somos fuerte en la presencia de Dios Que el diablo no se puede meter en tu casa no puede prevalecer Porque cuando tú eres fuerte y tú prevaleces y a la vez también Cuando eres valiente las cosas vienen en Dios amén Denle un fuerte aplauso a todos los papás Amén, amén gloria al Señor para los que vinieron por primera vez Verdad ya levantaron sus manos quiero dejarles saber Gracias por venir en esta hermosa tarde para oír la palabra de Dios Sé que es día de padre muchos corren a los restaurantes a diferentes lugares Pero tú estás en el mejor lugar en este día El restaurante puede esperar no se preocupen va a haber suficiente comida para todos nosotros Verdad yo ya tengo hambre pero no se preocupe Ahorita quiero comer la palabra del Señor es lo que me va a alimentar amén Bueno pues des un aplauso un aplauso al Señor amén Gracias por venir a la casa del Señor Otra de las cosas también muy importante ustedes ya oyeron verdad Este fin de esta semana que viene vamos a tener lo que es el crecimiento Espero que como pastor le estoy indicando que es algo que ustedes van a crecer grandemente Diga conmigo crecimiento todos necesitamos crecimiento hasta el pastor necesita crecimiento Necesitamos crecimiento en todas áreas en tu área de negocio en tu área de tu matrimonio En tu vida personal y también en tu vida del ministerio verdad Y eso es todo de los mensajes del día de hoy Este voy a continuar el día de hoy vamos a hablar de cómo ministrar en tu propia casa Esta semana este mes estamos hablando de lo que es en el libro de crecimientos Estamos todos en una serie de crecer Cuantos quieren crecer aquí Hay áreas que necesitamos crecimiento si o no Necesitamos crecimiento en nuestro matrimonio verdad Yo soy uno de ellos Necesitamos crecimiento en que más en nuestras familias Crecimientos en nuestros hogares Crecimiento en nuestros trabajos Pero Dios los da el privilegio Para que tú puedas prevalecer en esos planes Diga conmigo en los planes En los planes amén Vamos a antes de orar quiero continuar en el versículo Si tienes tu biblia por favor comparte conmigo En tu biblia en el capítulo vamos a hablar en Juan Capítulo 14 versículo 6 a 7 Vamos a orar en este momento Padre te damos gracias Señor en este momento Señor tú unge mi boca Señor toda palabra que viene Señor sea de ti Señor que en este sermón este en este sermón esta predicación es para tu pueblo Padre amado Señor te damos honra y gloria Señor en el nombre poderoso Cristo Jesús Amén Para los que están en redes sociales bienvenidos a la casa del Señor espero que esta palabra te pueda ayudar y a la vez también feliz día del Padre para todos los que están mirando para mi suegro te quiero mucho feliz día del Padre nos hace falta muy pronto los vemos Bueno continuamos bueno continuamos Juan capítulo 14 6 7 dice yo soy el camino la verdad y la vida contestó Jesús nadie llega al Padre sino por mí si ustedes realmente me conocieran También a mi Padre también a mi Padre también a mi Padre y ya desde este momento lo conocen y lo han visto amén por el medio del Hijo estamos salvos pero tenemos que reconocer Dios mandó a su único Hijo en promedio para que tú y yo podemos ser que salvos Para que podemos tener esa bendita lo que es el poder del Señor de ser libres de poder seguir adelante que es lo que estamos hablando ahí que por medio verdad de las cosas del Señor como padres nosotros el día de aquí podemos dar consejería a nuestros hijos podemos administrar nuestros hijos podemos ayudar nuestros hijos no se le olviden que sus hijos mis hijos nuestros hijos son prestados ¿Cuántos lo saben? Dios los prestó pero a quien le pertenecen esos hijos a Dios pero porque es que Dios los da por medio estamos hablando lo que es por medio Dios los dio los hijos por medio para que nosotros podemos instruir nuestros hijos para que nosotros podemos disciplinar nuestros hijos para que podemos enseñarle la palabra de Dios como estamos haciendo en estos días si o no por eso es que dice Yo te los presto yo te los presto para que tú lo presto para que tú lo presto y de regreso tú me los entregues verdad entonces gracias al Señor verdad que tenemos hijos que en este momento hay hijos buenos no digo que tampoco hay hijos malos pero Dios los da hijos para que nosotros podemos instruirlo y poder edificarlos y que puedan seguir a las cosas del Señor amén Yo tengo yo tengo una hija mayor tengo tres hijas la hija mayor que yo tengo se llama Abigail de hecho a lo mejor me está mirando en este momento y este la mayor prácticamente las tres crecieron en el ministerio desde chiquitas Mi hija mayor es de mi matrimonio anterior entonces lo que pasa es que esta hija verdad ella venía con nosotros a la iglesia en otro campus la ministramos la palabra del Señor y todo eso pero con el tiempo con su juventud verdad la rebeldía entró muchas cosas entraron en su vida se alojó de los caminos de Dios por un tiempo pero yo como padre Verdad junto con mi esposa pues ella comenzó malos pasos pero uno como padre siempre quiere estar ahí siempre quiere estar en todo donde ella está que lo que está haciendo porque se está metiendo en esto lo que quiero llegar es que mi hija un punto llegó a un momento de drogas y alcohol verdad y el embarazo entonces hay una juventud muy joven yo soy abuelo tengo dos nietos nietos pero que lo que yo estoy hablando es que Nosotros por medio verdad Dios los da a nuestros hijos pero llega un momento en tu vida que tú no puedes tú no es el dueño de tus hijos tú vas a tener que dejar que Dios pueda controlar la vida de tus hijos tú no eres el control de tu hijo el control lo tiene Dios en ese momento yo le estaba contando un hermano temprano era de que prácticamente cuando Mi hija estaba en la rebeldía yo era como un inspector iba a todos los paris a chequear que lo que estaba haciendo una noche a las tres de la madrugada me dice el señor que estás haciendo pues estoy mirando a que mi hija que está en ese paris la quiero sacar de ahí tú lo vas a hacer yo lo voy a hacer porque si tú estás ahí está como un inspector prácticamente nada va a resolver entonces lo primero que hice me arrodiego padre perdóname Me hizo vayas a la casa a dormir porque esto es para mí no es para usted entonces a donde yo llego nosotros ya vamos a administrar a nuestros hijos va a haber un momento en las vidas padres de hogares que usted no va a poder controlar sus hijos usted no trata de ser un investigador Deje que Cristo Dios pueda solucionar el problema de usted como lo hizo conmigo cuando yo hice eso inmediatamente pude entender y qué fue lo que pasó Dios comenzó a entrar porque yo le di que la autorización Padre tú haz lo que tú tengas que hacer con mi hija porque en este momento yo ya no puedo al momento que tú le das acceso al padre a tu hijo a tu hija entonces el señor va a poder administrar y ayudar a tu hija para que pueda venir a la casa del señor Cuánto lo sabe si usted lo sabe si usted lo sabe denle un aplauso al señor yo no sé a quién le viene a hablar en esta tarde pero hay unos hijos que todavía estamos orando en esperanza verdad Hoy mi hija hoy mi hija es salva y le sirva una iglesia en Anaheim A las cuatro y media ella tiene servicio hace poco comenzó a oír músicas de adoraciones ya no más música del baile ya no más música del mundo sino que ahora todo esto empezó fue por las cosas de Dios Fue porque le dimos la autorización que Dios puede hacer eso amén así que si esta palabra es para ti date un aplauso porque vamos a aprender el día de hoy amén Gloria a Dios, gloria a Dios Siguiente dice en Juan capítulo 5 versículo 19 dice Les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta sino solamente lo que ve que su padre hace porque cualquier cosa que hace el padre lo hace también el hijo Padre de familia lo que usted cultiva en su familia es el resultado de su generación tenemos que tener cuidado de lo que estamos cultivando si tú estás cultivando una cosecha para generación y grandes resultados en tu vida Entonces vas a tener que poner las cosas de Dios en primer lugar tú no puedes cultivar cosas que no sean de Dios y esperar resultados que pasen en tu vida Cuánto me están entendiendo en esta tarde que es lo que estamos hablando si hemos cultivado cosas del mundo los resultados van a ser del mundo Pero si cultivas cosas de la iglesia cosas de Dios los resultados van a ser prosperidad y abundancia en tu vida Cuántos quieren resultados de generación este día Las abundancias aún dice el Señor Él da la prosperidad la abundancia lo único que Dios espera es un corazón que está dispuesto a decir Señor yo hoy me entrego Yo hoy quiero ser algo nuevo en mi vida para mi generación cuántos se apuntan en este día cuántos se apuntan en este día Amén así es gloria al Señor su generación depende de su descendencia Abraham dependió de Dios y bendijo su descendencia Que es lo que estamos hablando aquí nuestras generaciones depende de Dios cuando Dios mira las cosechas y los frutos que tú tienes en tu vida Dios te dice que así como se lo dio a Abraham él abrió el camino la descendencia le dio mucho más lo mismo Dios dice a cada uno de nosotros Cuál es tu descendencia cuál es tu descendencia el día de hoy no te des por vencido porque tu descendencia tu generación no está prevaleciendo Pero cuando tú cambias los planes y tú dices sabes que yo necesito lo que tú le diste a Abraham yo necesito expander mi territorio Necesito expander entonces que esperas necesitamos corazones hoy en día de decir yo necesito crecer mi generación y mi familia Yo necesito crecer lo que Dios tiene para mí yo necesito crecer para que mi familia pueda entrar en las cosas del Señor Amén hoy en día hay generaciones verdad no digo todas que se han perdido verdad en varias cosas generaciones en yo que puede decir en el TikTok social media todas esas cosas son cosas que te confunden la mente son cosas que tú no puedes seguir adelante Porque el diablo es astuto lo que el diablo está haciendo es confundiendo tu mente verdad porque te la está confundiendo Para que tu generación no pueda seguir adelante pero hay una generación que dice no yo hoy yo quiero cambiar todos los hábitos Diga conmigo hábitos yo necesito cambiar esos hábitos hay malos hábitos y hay buenos hábitos Padre de hogar que de que estoy hablando necesitamos mirar cuidadosamente que los que nuestros hijos están mirando Que lo que están sus hijos haciendo hay una generación en estos días que no era antes como hace más de 30 años Que simplemente el amigo le tocaba la puerta y iban a jugar que béisbol fútbol puede ir este Carlitos jugar conmigo No porque no ha hecho su tarea no porque simplemente no ha hecho su cuarto no porque la realidad mente este le toca hacer unos oficios Pero hoy en día verdad tú quieres salir con un amigo en segundos verdad la droga se te facilita en segundos Todas las cosas del pecado han sido más rápidamente que hace más de 30 años pero ahora hay una generación como tú y yo Que necesitamos poner en alerta diga conmigo alerta tenemos que estar en alerta tenemos que saber lo que está alrededor De nuestras casas por eso es que cuando hoy temprano oré por todos los varones si ustedes se dieron cuenta Yo oré por los varones porque ustedes son sacerdotes de su casa ustedes tienen que mirar que lo que está alrededor de su casa Verdad usted entra en su casa tiene que ver que lo que está pasando con su esposa tiene que ver que está pasando con sus hijos Tiene que entrar en esos cuartos para ver que están haciendo usted no puede darle un celular y mantener que usted está dormido a las 10 de la noche Cuando su hijo está a las 6 de la mañana mirando el tic toc todavía tenemos que ser más astuto que el diablo porque eso es muy importante Dios los prestó a nuestros hijos es para poder educarlos para poder disciplinarlos y amarlos amén denle un aplauso al señor No los vengo a regañar nomás le estoy diciendo la verdad porque quiero ayudarles mi trabajo como pastor es de ayudarles Amarlos respetarlos y para que usted puedan prevalecer amén Vamos a leer en Gálatas tiene su biblia Gálatas 4 capítulo 4 versículo 6 al 7 dice su palabra de Dios dice Y debido que somos sus hijos de Dios de Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón El cual nos impulsa a exclamar la palabra Abba diga conmigo Abba Abba que es padre ahora ya no eres un esclavo sino un hijo de Dios Y como eres su hijo Dios te ha hecho su heredero que es lo que estamos hablando ya no es un esclavo de tu pecado Ya no somos esclavos nuestra generación ya no está en la esclavitud el problema es que no lo hemos dado cuenta El diablo ha venido con espíritu de esclavitud para que para encarcelar tu droga encarcelar que toda generación perversa Pero bien claro lo dijo aquí en Gálatas que Dios los envió que el Espíritu Santo para que tú y yo podemos hacer libres Para que tu generación pueda ser libre para que tú puedas demostrar el amor de Cristo Jesús que tiene en ti Amén eso es lo que dice que es lo que la palabra heredero es dicho de una persona que por testamento o por ley Sucede una herencia que es lo que estamos hablando cuánto aquí no tiene que levantar su mano Le han dado una herencia verdad porque no quiero que alguien dice oh él tiene herencia vamos a seguirlo Vamos a salir a los mujeres allá afuera porque están los diezmos todavía no se crean Que es lo que estamos hablando de la herencia cuando a una persona un ser querido fallece te da una herencia Una herencia de tu yo que sé de tu banco lo que sea pero aquí mismo la palabra de Dios dice claramente que Dios te ha hecho su heredero Con eso me basta lo más suficiente Dios te ha dado el poder dominio el amor te ha dado todos los recursos Y eso es lo beneficios que tú necesitas tener y guardar si tú no puedes entender eso te voy a decir que lo leas cuidadosamente Porque un heredero es una persona que Dios ama un heredero es una persona que prevalece un heredero es una persona que puede salir adelante Con la palabra de Dios y que nada le falta diga conmigo nada me falta porque tengo a Cristo Nada nos falta porque tú eres un heredero de la palabra del Señor amén denle un fuerte aplauso al Señor Efesios capítulo 1 versículo 5 verdad dice la palabra Dios decidió de antemano adoptarnos ¿Qué es lo que dice adoptarnos? fuimos gentiles verdad esa palabra de adoptar en el viejo testamento estaba entre los judíos y los gentiles Pero aquí le va dice como miembros de su familia acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo Obviamente lo que está hablando aquí que fuimos adoptados Dios los adoptó a su ADN a su sangre los adoptó porque perdón nuestros pecados Los adoptó porque los amó los adoptó porque él puso la mirada en ti y dijo hijo y hija yo sé de tus pecados Pero yo voy a borrar estos pecados el día de hoy yo te voy a convertir en uno de mis herederos yo te voy a convertir en alguien que la palabra va a prevalecer en tú en ti mismo amén Que es lo que estamos hablando adoptar Jesucristo los adoptó y los aceptó Si en algún día tuviste un espíritu de rechazo y abandono Dios nos liberó para ser amado y aceptar a su presencia Si algún día tú tuviste un espíritu de rechazo y abandono yo fui uno de ellos verdad De qué hablo yo no conozco mi padre no biológico él falleció pero mi verdadero padre yo no lo conozco Aún hubo una temporada hace hace cuatro o cinco meses estaba ansiosamente me entró algo adentro ansiosamente Es más con mi esposa comenzamos a buscar Facebook muchas cosas le pregunté a mi madre ella no sabía nada Y muchas cosas antes que falleciera mi abuela también entonces lo único que sé que es un doctor Ya retirado y prácticamente vive en mi país en Ecuador la realidad no sé dónde está Pero me entró una ansiedad de conocer y quién es y yo le dije a mi esposa si lo miramos a dónde está vamos a pegarlos un viaje Pero Dios me paró y me dijo tú no tienes un espíritu de rechazo y abandono ya porque tú me tienes a mí dice el padre Tú me tienes a mí si hoy viniste con ese espíritu déjame decirte que es temporalmente tú no eres rechazado Y tú no eres abandonado Dios dijo claramente yo soy tu padre yo fui quien te eligió nada te falta Sobre mi presencia dice el Espíritu Santo todo lo que está en Dios prevalece y todo lo que está Dios viene por el hombre Que es Cristo Jesús no por el hombre sino por Dios que es lo que me dejó entender que cierre todas aplicaciones Que no busque más así que yo le dije Señor ya no voy a buscar más porque lo único es mi presencia está contigo Dice Dios claramente tú no tienes que buscar al hombre porque el único que busca es yo si algún día yo te voy a abrir esa oportunidad Eso me lo dijo a mí cuando yo estaba corriendo yo fui a correr y de un de repente me salieron las lágrimas Y me dijo no más busca tú no estás en el negocio de buscar tú estás en el negocio de que de adorarme a mí dijo la palabra Entonces hoy venimos a quebrantar ese espíritu de rechazo y abandono porque ese espíritu no existe en ti Tú no eres un huérfano tú no eres un huérfano tú no estás rechazado ni abandonado tú estás aquí porque Dios te eligió a ti Amén denle un aplauso al Señor Disculpe Amén, amén Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice mira cuánto nos ama nuestro padre Porque nos llama sus hijos y eso es lo que somos pero la gente que pertenece a este mundo no reconoce que somos hijos de Dios Porque no lo conocen que es lo que dice ahí Jesucristo los reconoce él sabe prácticamente el amor Aquellos que todavía no conocen el amor de Cristo no quiere decir que están ciegamente yo no vengo a juzgar Nomás vengo a decirle que cuando Dios te eligió te reconoció fue porque él miró algo en ti Hoy Dios está en el rescate de almas y tú eres uno de ellos verdad tú eres uno de ellos Porque yo te digo eres uno de ellos aún no porque estás corriendo de las cosas de Dios Porque Dios te puso en un propósito es para que tú crezcas es para que tú puedas reconocer que Dios Primero te eligió a ti tú no elegiste a Dios Dios ya tenía los planes justos para ti para que tú puedas crecer En las cosas y prevalecer las cosas de Dios amén así como Dios hizo con quien con David Hizo con Moisés con Abraham con todos estos buenos hombres estos profetas Dios reconoció el trabajo de ellos Dios reconoció el amor que tenía pero nunca jamás Dios reconoció el error No reconoció el pecado que ellos ya tenían lo que Dios dijo esos pecados yo te borro hoy Pero hoy yo te traigo la realidad y hoy te traigo las promesas que Dios tiene para ti amén Dice nadie perdón en Mateo 7 11 dice pues si ustedes aún siendo malos verdad lo dice la Biblia Saben dar cosas buenas a sus hijos cuántos más sus padres que están en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan Aquí nadie da regalos malos a sus hijos verdad a lo contrario verdad si sus hijos no se portan bien que es lo que pasa Toda manera dice me puedes comprar unos Jordans papi Hace 30 años yo no podía decir eso a mi madre tú quieres zapatos vamos a la Payless Cuántos conocen la Payless aquí así conocen la Payless Entonces yo no podía comprar zapatos de 150 dólares por Dios en el año 80 y algo apenas mi madre tenía un sueldo de 300 dólares al mes Verdad pero que lo que hablo es que nosotros los hijos o sea nuestros padres los hijos no damos regalos malos Así es la palabra del Señor nuestros 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 padres celestial los bendice con lo mejor Él no te él no te bendice con la miseria él te bendice con lo mejor Jesucristo da lo mejor en ti si él quiere prevalecer grandes cosas en tu vida Entonces vamos a tener que hacer grandes cosas para que las promesas sigan adelante amén Dice aquí claramente nadie le da regalos malos a sus hijos a pesar de su comportamiento Hay veces que hay que verdad los hijos pero aún todavía un dicho a mi esposa verdad Mi esposa hace muchos años mis hijas tan chicas ella los disciplinaba y venían corriendo conmigo Llorando yo los abrazaba y me los llevaba a comer ice cream y me dice mi esposa que estás haciendo Yo lo estoy disciplinando y tú aquí le estás comprando lo que quieras le digo Pero pues me entiende eran dos diferentes carácter venía ella los disciplinaba y venían conmigo yo me los llevaba Entonces un momento y ella no más ustedes se quedan aquí porque ya no más regalos para ustedes Pero así es las cosas del Señor tenemos que Dios te bendice y sabe dar buenas cosas Que tan importantes somos nosotros para Él así es como Dios bendice amén Dice aquí Él se mantiene fiel a ti Él se mantiene fiel en todas promesas Dios siempre está en el negocio verdad de ser fiel en ti la fidelidad la promesa que tiene Dios Su palabra no viene en vano la palabra de Dios siempre viene con promesa y viene con firmeza Las cosas de Dios nunca no van a estar en vano porque cuando Dios dice algo miró tu mirada Tenía la promesa en ti Dios va a hacer grandes cosas en tu vida amén Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice fiel es Dios Quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor A qué se refiere Jesucristo a tener comunión Qué es lo que es la comunión la comunión es una unión íntima con Cristo Significa es fortalecer nuestra unión con Él y su iglesia verdad La comunión es prácticamente es tener algo íntimo con Dios Por eso la palabra dice ahí bien claro es que fiel es Dios Y los ha llamado a tener una intimidad con el Padre Que es esa palabra intimidad estar junto con Él Compartir el amor de Cristo juntos servir juntos orar sin cesar Eso es tener intimidad cuando tienes intimidad estar en oración en privadamente con el Padre La intimidad no solamente es en relación con tu esposa o tu esposo La intimidad de lo espiritual es tú compartir con las cosas del Señor Al veces no hace falta la intimidad No hemos tenido intimidad lo suficiente para poder estar juntos con Dios La intimidad es algo que Dios quiere permanecer tiempo contigo y con mí Tiempos juntos no tiempo en grupos Dios quiere que tú hables con Él Si tú te despiertas dos tres de la mañana Bienvenidos Ora Deja que el Padre te hable Sigue orando Sigue orando Sigue proclamando Y sigues haciendo porque Dios tiene planes para ti Y eso se llama intimidad Amén Dice aquí tú puedes estar como un Padre en tu casa Pero tu cuerpo físico se mantiene ausente por falta de no tener conocimiento Que es lo que estamos hablando aquí Estamos hablando prácticamente de una intimidad Pero también como Padre Verdad en lo terrenal Tenemos que tener cuidado Porque Dios lo ha dado una responsabilidad como intimidad con Él Pero también para cuidar tu hogar Que es lo que quiero decir eso Tu cuerpo físico puede estar en la casa Pero eso quiere decir que tú estás que ausente Tú no estás ahí en las cosas de Dios Va a haber momentos que un ladrón puede entrar en tu casa No digo ladrón Cuando digo ladrón estoy hablando del diablo ¿Qué es lo que estamos hablando? Tú estás oyendo a tus hijos que están oyendo música del mundo Hay cervezas y todo ese ritmo Entonces tú estás ahí pero no estás ahí Tenemos que tener cuidado porque la intimidad con Dios Este está dando a ti Que tú controles esos pecados Para que no puedan entrar en tu casa Porque ¿Qué es lo que dice Juan 10.10? El ladrón vino que a robar, a matar y a destruir Entonces él viene pero él viene que ciegamente Padres de hogares, papás como yo, como ustedes Cuiden de su hogar, cuiden de su matrimonio Cuiden todas las cosas que entren adentro en su casa No, no este mantengan esas cosas ¿Cómo se dice esa palabra? Endulzarlo, no endulcen los pecados YouTube, verdad, come on Netflix, come on ¿Qué otras cosas puedo hablar? Porque en estos días tú puedes ver algo De repente enseguida algo pasa Y dices pues ¿Cómo pasó todo esto? Si yo no me di cuenta Estoy mirando Pureflex Y de repente de Pureflex se convierte a Netflix Pero ¿Cómo pasó eso de Pureflex a Netflix? Entonces no fue tu culpa Sino que prácticamente hubo un error algo en tu televisión Mantén y cuida tu hogar Amén Mantén y cuida tu hogar Dice aquí Vamos a hablar de una de las cosas Que está pasando con padres que son solteros O padres que prácticamente no cuidan de su hogar Número uno dice pobreza Dice aquí Los niños en hogares en los que el padre está ausente Tienen casi cuatro veces más probabilidades de ser pobres o encarcelados Que es lo que estamos hablando Que como padres ausentes tenemos que tener cuidado Porque nuestros niños ¿Verdad? Son la siguiente generación Esos niños no solamente se pueden perder bajo la causa de no estar presente Eso quiere decir que pueden terminar en una situación mal Los niños que vivían en familias encabezadas por una mujer sin cúnyuge presente Que es lo que es cúnyuge Esposo a esposa Tenían una tasa de pobreza de 47.6% Más de cuatro veces las tasas en familias de parejas casadas Eso quiere decir que el volumen ha subido Porque no lo hemos O sea madres solteras, padres solteros Han pasado por esa situación Porque lo hemos descuidado Y en primer lugar ¿Sabe cuál es el descuido? Por no tener Dios primero Acuérdense no pueden tener un esposo o una esposa presente O posiblemente son divorciados Pero tenemos que tener un padre celestial que todavía está mirando Ese padre puede cuidar de su familia Ese padre puede cuidar de su hogar Ese padre puede cuidar de su hijo Pero primero tenemos que nosotros seguir adelante con el propósito de Dios Amén Dos, abuso de drogas y alcohol El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos afirma Los niños huérfanos corren un riesgo drasmáticamente mayor de abuso de drogas y alcohol Desafortunadamente vivimos un país Un estado, una ciudad aquí donde estamos en estos días En San Bernardino, yo sé que San Bernardino va a crecer para la gloria del Señor Pero el problema es que vivimos en una ciudad Que desafortunadamente las drogas y el alcohol Existen para una criatura de 5, 7, 8 años ¿Por qué me lo dicen? Porque lo he visto Y esto lo que está hablando es el abuso y drogas vienen por falta de un padre Por falta de una madre, por falta de un papá Padres de hogar es hora no de estar ausente Es hora que tú despiertes, levantes tu alma y tu corazón Y diga sabes que he fallado como padre pero nunca es tarde Es tiempo que usted se levante y diga sabes que voy a cuidar mi familia Diga conmigo voy a cuidar mi familia Voy a cuidar mi familia Es tiempo de prevalecer esos tiempos Cuando mi hija mayor Teníamos dos separadas familias Yo iba tanto a Anaheim en ese tiempo Ella no estaba separada Yo siempre estaba llamando a su escuela y todo eso Porque yo quería ser parte Pero si me descontrolé un momento Había un momento donde ella tenía malas juventud Malas compañías Pero aún todavía Verdad yo no culpaba a su madre Sino que prácticamente El trabajo era como padre y como madre a la misma vez Pero yo no tenía el control Porque yo le dije señor tú tomas el control de mi hija Porque prácticamente yo ya no puedo hacer Tú puedes llegar hasta un estándar A donde tú puedas llegar Pero tú mantiene las cosas de Dios Que puedan seguir en los planes de él Amén Levántase todo en este momento Amén Gloria al Señor Gloria al Señor En este día lo que yo te vengo a hablar Es de la salvación Como padre Si aún en este día Tú como padre que estás aquí presente Y tú a lo mejor dices Sabes que he estado ausente como padre No he estado presente en las cosas de mis hijos De mi familia Es más Estoy pasando por un divorcio Estoy pasando por una dificultad en este momento La paternidad la he perdido He llegado Casi es al momento de tirar la toalla Déjame decirte que no es tarde todavía Que Dios todavía tiene un plan para ti Para tu vida Dios todavía puede trabajar en tu matrimonio Dios todavía puede trabajar con tus hijos Dios es más Puede trabajar todavía en las cosas Que tú estás trabajando Y tú a lo mejor dices yo tengo el control Pero no pongas la carga Deja que Dios descargue De eso Y deja que Dios pueda entrar en esos planes Si tú eres un padre Hoy Y tú dices sabes que es tiempo De rendir mi vida Es tiempo de reconciliar mi vida Es tiempo de restaurar mi vida Es tiempo De hacer el cambio Acuérdate que hay una generación Atrás tuya Que viene para servir a Dios No dejes y no malgastes Esa generación Porque el diablo está listo para qué Para robar tus hijos Él está listo para destruir tus hijos Él está listo para sacarlos del propósito Que Dios tiene para ti Pero no es tarde hermanos míos Yo sé que hoy Dios Tiene grandes cosas en tu vida Si tú miras a la izquierda A la derecha en este momento Y tú a lo mejor dices sabes que Algo está pasando Hay alguien aquí en este día Que necesita oír esta palabra Hay alguien aquí en este día Que necesita yo necesito Ser liberado Yo necesito ser restaurado Yo necesito un propósito de Dios Si a lo mejor es tú Y estás en tu silla Y dices yo necesito ese plan Estoy cansado Estoy cansado que el diablo Ha pisoteado mi casa Estoy cansado que el enemigo Ha venido adentro de mi casa Déjame decirte que hay buenas noticias Hoy Dios va a cambiar esos planes Hoy Dios va a hacer grandes cosas En tu vida Lo único que tú tienes que es Tomar la decisión Desde tu silla donde tú estás Vas a cerrar los ojos en este momento Voy a invitar aquí al grupo de alabanza Quiero que pienses dos, tres minutos No lo pienses Sino que Que es lo que tu corazón Te está indicando Si a lo mejor tú necesitas oración Y necesitas ser restaurado Vamos a adorar una vez más Pero quiero que también lo pienses Amén Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Señor Es tu amor Amén 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 Gloria a Dios En este momento Voy a contar tres A lo mejor alguien aquí también Necesita oración De todo lo que estamos hablando De restaurar tu hogar Tómenlo como un consejo De Dios ¿Cuánto quieres restaurar Su hogar en este día? Quien quiere restaurar Su casa Todos queremos casa Hoy Dios te dice En tu corazón Hijo Hija Regresa a mi casa Porque es la casa de Dios Es a donde tú perteneces Es a donde tú quieres Como ese hijo ¿Verdad? Que se perdió Dejó la 99 Y fue por el 1 Si hoy en día Dios te dice Yo necesito ser rescatado Yo soy ese 1 Hoy es tu día Hoy es tu día Que tú des tu vida a Cristo Hoy es tu día Que tú restauras Tu día de Cristo Hoy es tu día Que Dios va a funcionar Y va a hacer Grandes cosas en ti Pero que esperas Pero que esperas Dice el Señor Hoy es el día Que Dios va a hacer Grandes cosas Quiero que tu vecino Lado a la izquierda Voy a contar tres Si a lo mejor Quieres venir adelante Tenemos un grupo De altar Que quieren orar Por ti No te vayas Si que Dios ¿Verdad? Puede hacer Grandes cosas En tu vida Voy a contar tres Uno Dos Tres Quien quiere Entragar su vida A Cristo Aquí O restaurar su vida A Cristo Levanta su mano Quien aquí Díganle a su vecino Al lado Díganle a su vecino Al lado Alguien quiere Entragar su vida Amén Alguien más Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Si necesitas oración Tenemos un grupo En este momento Que quiere orar Por ti Sal de tu silla Queremos orar En este momento Si sal de tu silla Queremos orar por ti Gloria al Señor Vamos a orar Antes de despedirlos Vamos a orar Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Tenemos un valiente Aquí Que salió de su silla Denle un aplauso Denle un aplauso Amén Sigan llegando Sigan llegando Díganle a su vecino Quiere decir Yo voy contigo Acuérdate que hoy No es una premesa Así como pasó Con Larry Un hermano Aquí en la iglesia Hace dos domingos Fue el último despido Y de ahí Ya no lo miré más Que es lo que le pasó Le di un infarto Hoy Dios te dice Si es tu último día Es tu último servicio Por lo menos Deja que Dios Haga grandes cosas En tu vida Amén Vamos a orar Quiero que todos Cachen su cabeza En este momento Vamos a orar Padre te damos Gracias en esta tarde Señor gracias por un día Más de vida Padre Señor reconocemos Padre amado Que usted murió En la cruz Del Calvario Para darnos Padre Vida eterna Usted resucitó De los muertos Hace más de dos mil años Venció la muerte Para darnos Vida eterna Gracias Espíritu Santo Por este día Por darnos Señor Esa vida Cuando no los merecíamos Usted vino Los dio Vida eterna Padre Perdónanos Por nuestros pecados Por las ofensas Si te hemos Fallado Padre Hoy Yo te reconozco Como mi salvador Te reconozco Como mi padre Celestial Gracias Señor Por darme Vida eterna Hoy Te prometo Seguirte Te prometo Padre Seguir adelante Con los planes Que tú tienes Para mí Escriba mi nombre En el libro De la vida Hoy Me llevo Tu promesa Y firmeza Padre Señor Te pido Que bendigas A todos tus hijos Que están En esta iglesia Padre A todos los padres A los papás Señor Bendecimos Y les damos Señor Tu poder Y tu gloria Señor Te doy gracias La honra Y la gloria Para ti En el nombre Poderoso Cristo Jesús Y su pueblo Dice Amén Amén Si necesitas Oración Por favor Pasen adelante Queremos orar Por ustedes Feliz día De los padres Los miramos El próximo Domingo Este viernes Tenemos noche De unidad A las 7 de la noche Están invitados Hombres y mujeres Feliz tarde